...de un robo, si es un robo, o por lo menos un intento de robo, claro. Lo que pasa es que el final termina siendo sumamente gracioso, mirá. En Rosario, ¿qué está haciendo ese hombre? Intentando robar parte de un caño. Y lo golpea, ¡ay, ay, ay! Y eso es lo que termina pasando. Igual, más allá de estar empapado, mojado, sigue golpeando el caño porque el objetivo era llevárselo. Enojadísimo, ¿eh? Enojadísimo. Tira el palo a través de la pared y sale corriendo. Bueno, se frustró el intento de robo, eso sí, se pegó un flor de baño. Ah, impresionante. ¿Lo podemos ver otra vez? Porque, sí, ya sé, es como empecé, ¿no? No deja de ser un robo, que da mucha bronca, indignación. Pero la verdad que se vio frustrado justamente por este chapuzón que se pegó. ¿Sabés que sí, Dani? Lo podría haber arrastrado. Sí, lo podría haber tirado, está bien, estaba al techo, pero era fuerte, ¿no? Era fuerte el impulso del agua. Sí, y ahí se hubiese pegado un flor de golpe, o sea, mojado y golpeado. Sí, sí, sí. Y causa gracia ahora esto, ¿ves? Que le está pegando supuestamente al conducto de la bronca de haberlo empapado. Y ahí tira el palo y sale corriendo. ¡Vamos!